El anciano que se desmayó hace unos días en una calle de Holguín debido al hambre y murió a causa de una contusión provocada por la caída. El video donde se podía ver al hombre de edad avanzada tirado en medio de la vía se hizo viral en redes sociales y mostró la cara de la miseria y necesidades que viven millones de cubanos cada día en la mayor de las Antillas. El anciano fue identificado por uno de los presentes como el chino, de quien dijo que vivía solo en un solar y pasaba hambre. Gracias por ver el video.